Y ahora vamos todos a mover la colita Y bueno amigos de Son de Noche, pues aparte tenemos aquí un ballet muy bonito que son los que animan a esta excelente fiesta, el ballet Rosa María y quiero que vayan agarrando el micrófono y me vayan dando su nombre ¿Y cuánto tiempo llevan en el ballet? Empezamos con las damas Me llamo Cintia y llevo un año en este ballet Me llamo María Fernanda y llevo nueve años en este ballet Me llamo Kenia y llevo nueve años Me llamo Casalán y llevo un año en el ballet A ver con los guapos Soy Javier y llevo dos años Me llamo Luis y llevo dos años Jorge Durán y soy el maestro del ballet Oscar Zapata y ya llevo nueve años acá Miguel Jerónimo llevo ocho años y medio en el ballet Soy Daniel Armando y llevo como nueve meses más o menos Excelente, pues voy a hablar con el maestro Maestro, lleva nueve años formado en el ballet porque son prácticamente los iniciadores los mismos Cuénteme cómo fue que se juntaron, de dónde los escogió ¿Son de alguna escuela de educación artística? Cuénteme un poquito Sí, es una escuela particular que se le dedica a impulsar los valores tradicionales y culturales del estado Y nació con una idea del ayuntamiento hace diez años Que me invito a formar parte de la Casa de la Cultura Allá tuve tres años con niños de cuatro a trece años Terminó el periodo y yo continué la labor independientemente ¿Se presentan en todos los eventos artísticos que hay? ¿No solamente en munas sino en comunidades alternas igual? Tenemos actuaciones en los hoteles de Uxmal, Santelena, Opichén, Ticul, Tecash ¿Han salido de Yucatán? ¿A dónde han ido? No, hemos llegado hasta Mérida, la capital ¿Qué esperan para ir a Campeche? Están cordialmente invitados a Son de Noche A nosotros nos encanta de verdad todo el folclor campechano, yucateco Y es muy bonito también ver que jóvenes tan chicos Porque son muy chicos, o sea, si llevan nueve años, ¿a qué edad iniciaron? Sí, empezaron desde los seis años, seis años y ahorita yo tengo un grupo de niños de cuatro a trece años Ya llevo seis meses iniciando, son cincuenta y cinco niños ¿Y el día de hoy en esta ocasión van a estar animando aquí o van a irse también allá a lo que es el escenario? No, recibo la invitación del comité de la carrera y pues ya hicimos la actuación Perfecto, bueno pues es un placer estar aquí en Muna, Yucatán Estamos muy contentos y desde luego pues haber conocido a todo este chico talentoso ¿Algún saludo que quiera mandar? ¿Alguna invitación que quiera hacer? Pues invitarlos a que visiten la villa de Muna, la entrada al sur del estado Muchísimas gracias y pues con las imágenes de este hermoso ballet Nos vamos a seguir con más aquí desde Muna, Yucatán en Son de Noche ¡No se vaya!